este es un resumen de lo que tenemos el día de hoy para ustedes estos vídeos increíbles síganos y comenten sí ¡Suscríbete al canal! 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 Este conductor iba manejando su auto, cuando de pronto ve algo extraño y en eso decide firmarlo. Podemos ver una especie de esfera de color azul muy extraña en este tráfico de noche. ¿Qué podría ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un avistamiento muy increíble que ocurrió en México. Una persona firma a este objeto volador no identificado con una forma espectacular y peculiar, un poco diferente a los ovnis que conocemos normalmente. Esto se puede mencionar que es de tecnología no humana y también podemos mencionar que tiene color plateado con una especie de alas y una punta en la parte de atrás. También podemos ver cómo brilla el sol en la parte de arriba. Impresionante video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el espacio exterior se puede notar muchos tipos y diferentes tipos de avistamientos. Más que nada en la estación espacial, los mismos astronautas logran firmar este tipo de acontecimientos extraños. Hay muchos, sí, pero la mayoría están ocultos. Este es uno de ellos. Veamos. Podemos notar dos esferas de color plata volar con inteligencia en el espacio cuando de pronto se ven con este satélite flotando. Logran firmar este pequeño video. Muy interesante. Como siempre ustedes déjenos sus opiniones. En Oregon, Estados Unidos, pudieron grabar este extraño acontecimiento donde podemos ver claramente una especie de ser o nave o un tipo de ende con energía ir por esta parte del cielo brillando con una especie de luz interior en el medio. Muy extraño. Esto ocurrió en los Estados Unidos. En el estado de Oregon, Estados Unidos. Se logra apreciar una peculiaridad en este tipo de energía. En el centro, podemos observar algún tipo de luz, pero con más intensidad. Quizás sea el núcleo que las mueva. Y el 21 de marzo del 2023, también se puede ver este tipo de objeto en Chile, en la quebrada de Magú. Muy interesante y muy parecido al anterior que se vio en Oregon, Estados Unidos. Estos videos vienen gracias a los suscriptores que tenemos en el canal que nos mandan por interno. Y si tú tienes algún tipo de video que quieres que nosotros analicemos, recuerda enviárnoslo por interno o al correo del canal. Muchas gracias por ver. Hasta pronto. Gracias. Gracias.